Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Ciudad de Mall. Como siempre, les voy a presentar los mejores panoramas para que aprovechen esta tarde. Para empezar, les cuento que el videoartista italiano Federico Solmi trae a su obra Una Canción de Celebridades, Políticos y Dictadores al Centro Cultural Matucana 100. Lleno de color e ironía, su trabajo narra la política contemporánea protagonizada por políticos, dictadores, celebridades y clérigos. Puedes ir hasta las 18 horas y la entrada es liberada. En el gama estará la exposición talagante Nuevas Miradas de Greda. A través de 200 piezas se muestra la herencia de la tradición artesana de talagante con ejemplares creados desde 1900 hasta la actualidad. Puedes ir hasta las 20 horas y la entrada también es gratuita. Te cuento que quedan pocos días para que se termine la exposición Mujeres del Agua, la acuarela como lenguaje en el Museo Nacional de Bellas Artes. La muestra reúne 100 años de acuarelas de 15 artistas chilenas a través de 45 horas. Te recordamos que la entrada es gratuita y puedes ir hasta las 18.45 horas. Para terminar, les comento que Astrid Bea se estará presentándose en el patio de Bellavista. La cantante que participó de programas como Rojo y The Voice Chile estará cantando en el local Bellavista Grill desde las 21 hasta las 23 horas.